un saludo les habla ángelo rico bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo el día de hoy traigo un tema que se me hace muy interesante sobre todo en el entorno de gran volatilidad que están observando los mercados una volatilidad que por supuesto tiene orígenes fundamentales como pueden ser la posibilidad de ocurrencia de un brexit duro es decir un brexit sin negociación entre el reino unido y europa o también las turbulencias causadas por las negociaciones comerciales entre los eeuu de américa y la china esto por sólo mencionar algunos factores entre muchos otros el hecho es que en los mercados financieros además de los factores fundamentales que intervienen en los movimientos que ocurren en los precios además de estos factores que afectan a la oferta y a la demanda existen otro tipo de factores que no podríamos llamar fundamentales sino más bien factores técnicos de los mercados que ocasionan algunas de las volatilidades que ahora mismo estamos observando en bolsa en términos muy generales el término mercados se usa para describir de forma genérica y un tanto confusa aquellos inversionistas que tienen la capacidad de condicionar el precio de los activos financieros aunque esto ya no es tan cierto porque un solo agente económico sobre todo si estamos hablando de mercados amplios profundos y líquidos un solo agente económico no tiene el poder no tiene la capacidad de controlar el movimiento o la dirección en la cual ocurre el movimiento de los precios en los mercados por lo tanto una frase que describa mucho mejor lo que significan los mercados es que millones de personas en todo momento están comprando y están vendiendo activos financieros que son de su interés y es la interacción libre entre estas millones de personas lo que permite la formación de precios sin embargo tampoco podemos desconocer que en los mercados financieros existe algo que la mayoría de las personas conoce como las manos fuertes las manos fuertes las podemos entender por ejemplo como las grandes fortunas de personas instituciones o empresas que mueven miles de millones de dólares en portafolios dentro de las manos fuertes también podemos incluir a los fondos de inversión a los hedge fund y a los grandes fondos de pensiones estatales o a los fondos soberanos pero también debemos incluir por ejemplo a los robots de trading también conocidos como high frequency trading o hft y en este sentido sobre todo teniendo en cuenta este último dato las manos fuertes han estado cambiando de forma muy notable los inversores autómatas tienen cada vez más peso ya que grandes gestoras de fondos de inversión han emergido durante los últimos 30 años y estos fondos de inversión manejan grandes patrimonios de miles de millones de dólares pertenecientes a pequeños ahorradores y también a grandes inversionistas también tenemos que incluir a los vehículos de inversión de los países que nadan en petrodólares ya que estos compran grandes participaciones en compañías occidentales y tienen una fuerte liquidez para sostener operaciones de gran tamaño por lo tanto a continuación vamos a describir cuáles son algunas de estas manos fuertes como pueden incidir en los precios como operan como toman decisiones y qué es lo que provoca la toma de posiciones esto por supuesto teniendo en mente que todo lo que comentamos aquí lo podamos utilizar de manera práctica en la toma de decisiones durante nuestra operativa ya que es un conocimiento profundo acerca de cómo se mueven los mercados y acerca de cómo funcionan los mercados lo que al final nos permitirá obtener los resultados entonces el primer participante del mercado importante que quiero comentar es el siguiente son los robots por ejemplo cuántas cosas puede realizar un ser humano durante un parpadeo de los ojos realmente muy pocas sin embargo en el mercado hay margen para realizar casi 50.000 operaciones escuchenme bien por favor para realizar casi 50.000 operaciones en el lapso de tiempo que tardamos en abrir y en cerrar los ojos el uso de potentes ordenadores basados en programas algorítmicos permite ejecutar miles de órdenes de compra y de venta en microsegundos este tipo de estrategia se conoce como high frequency trading o hft o también conocidos como negociaciones de alta frecuencia los robots no son un factor irrelevante en los mercados ya que en este preciso instante supone más del 50% del volumen de transacciones diarias en wall street y para ponerlo en perspectiva en el año 2005 apenas suponían un cuarto de toda la contratación es decir han duplicado el volumen de negociación los detractores del trading de alta frecuencia argumentan que contribuyen a elevar la volatilidad en el precio de los activos financieros pero además sitúa en situación de inferioridad a los inversionistas tradicionales e introduce mayor riesgo sistémico en el mundo bursátil tal como se pudo observar durante el denominado flash crash de wall street en mayo del año 2010 en aquella oportunidad el dow jones perdió cerca de 800 mil millones de dólares de capitalización bursátil en apenas un par de minutos aunque luego de esta caída se recuperó buena parte de la pérdida y ahora está en máximos históricos por otra parte los defensores del trading de alta frecuencia o del trading algorítmico destacan que la aplicación de la tecnología ofrece liquidez al mercado además abarata los costos y contribuye a eliminar posibles ineficiencias en la formación de los precios por supuesto que si estamos hablando de una gran operativa miles y miles de operaciones estamos hablando de mucha liquidez nueva en los mercados y entre más liquidez sí que es cierto que esto permite una mejor formación de los precios la importancia creciente del high frequency trading en la negociación bursátil ha atraído a numerosos matemáticos y físicos a la industria bursátil estos tienen una gran misión por una parte desarrollar los algoritmos que permitan realizar estrategias de inversión convencionales entre las cuales podríamos destacar el arbitraje la contrapartida la contrapartida la creación de mercados o market makers la inversión intradía o la detección de correlaciones en el precio de los activos pero a una mayor velocidad gracias a los avances tecnológicos lógicamente si pones a matemáticos y a físicos al mando de máquinas con una gran capacidad de cálculo tienes la posibilidad de encontrar una correlación entre dos activos que pueda ser ganadora o tienes la posibilidad también de encontrar una gran oportunidad de arbitraje si no sabes lo que significa arbitraje te invitamos a revisar algunos de nuestros otros vídeos dentro del canal en este sentido los programas informáticos que manejan el high frequency trading son como cajas negras es programación de alto secreto y están pensadas para operar con total autonomía y esto sin pensar siquiera en un desarrollo definitivo de la inteligencia artificial en este sentido para los amantes de la tecnología aplicada al trading la intervención del hombre es un lastre es como una tortuga que intenta atrapar a una liebre intentan dar con la fórmula matemática capaz de batir al mercado no aspiran a dar un pelotazo de miles de millones de dólares de inmediato lo que ellos esperan es que con cada movimiento poder ganar 0,001 dólares esto parece una meta muy modesta pero si lo multiplicamos por la cantidad de miles de operaciones por minuto 8 horas al día 5 días a la semana 52 semanas al año esto se podría convertir en una gran máquina de hacer dinero únicamente si se acierta con el modelo correcto continuando con este análisis debemos decir que la vida media de un algoritmo de trading de alta frecuencia puede medirse a menudo en términos de semanas la velocidad media en la ejecución de una orden en la bolsa de nueva york ha caído desde los 20 segundos hace apenas una década a apenas un segundo en la actualidad los inversores de high frequency trading requieren de sistemas de negociación que reduzcan al mínimo el tiempo desde que una orden se transmite hasta que esta se ejecuta en los mercados a este lapso temporal se le conoce como latencia esta necesidad ha llevado a los mercados a realizar altas inversiones en comunicaciones e infraestructuras para garantizar la velocidad que necesitan los inversionistas automatizados además las firmas de trading algorítmico han empezado a ubicar sus máquinas tan cerca como físicamente sea posible del servidor del mercado en este caso de la bolsa de nueva york y en este sentido las principales bolsas les cobran una comisión por hacerles un hueco en sus propias instalaciones cuanto más cerca del servidor central se encuentren más probabilidad tendrán de tener éxito en sus estrategias y el segundo actor en importancia de los mercados son los fondos de inversión las gestoras de inversión colectiva han vivido un frenético proceso de concentración durante la última década este es un negocio de escala en el cual el tamaño es muy importante máximo en un contexto de caída de comisiones como lo hemos visto en semanas anteriores con Charles Schwab y ahora mismo con Fidelity que han suprimido totalmente el cobro de comisiones a los inversionistas sin tener en cuenta también las fuertes inversiones en tecnología las fusiones han transformado por completo el sector bursátil y algunos supervisores han alzado la voz alertando acerca de posibles riesgos sistémicos es decir la posibilidad de que exista un actor demasiado grande para dejarlo caer los últimos análisis ofrecen los siguientes datos las 500 mayores gestoras de fondos de inversión del mundo manejan activos por valor de 93,8 billones de dólares o lo que podría ser lo mismo básicamente 90 veces el tamaño de una economía como la española pero es que dentro de este selecto grupo las 20 mayores firmas de fondos de inversión acaparan el 43% del total del dinero el nivel más alto desde que en el año 2000 se empezaran a recopilar este tipo de datos por lo tanto hay una mayor concentración en los grandes jugadores de la industria sobre el papel los datos sugieren que es un sector de crecimiento estable sin embargo cuando se lee la letra pequeña es fácil observar que estamos ante una industria que afronta importantísimos cambios otro rasgo de la industria es el apabullante dominio norteamericano entre las 20 mayores gestoras del mundo 12 tienen su sede en los Estados Unidos Francia tiene 4, Alemania 2 y el Reino Unido y Suiza tienen 1 cada 1 en este caso el inversor más potente del mundo administra activos por valor de 6,84 billones de dólares unas 6 veces el tamaño del PIB español y este gestor se llama BlackRock el peso de esta firma es tal que su fundador Larry Fink se permite todos los años enviar una carta a los presidentes de las principales empresas cotizadas del mundo para ofrecerles su consejo en su última misiva recordaba a estos directivos que las compañías no solo están para ganar dinero sino que también deben tener una función social pero junto a BlackRock tenemos a otra gran gestora de fondos y esta es Vanguard una gestora de la cual ya hablamos aquí en Invertir Aprendiendo pero específicamente de su fundador Jack Vogel que murió preciso este año el creador de esta firma que ha revolucionado la industria y que acumula activos por valor de 5,2 billones de dólares Vanguard es el paradigma de la denominada gestión activa un estilo de inversión que se basa en replicar la composición de los principales índices bursátiles asignando a cada empresa una inversión o una posición equivalente a su peso dentro de un determinado mercado con esta estrategia ha logrado tirar por los suelos las comisiones de gestión y de esta forma atraer a millones de inversionistas dentro de este tipo de productos hay que destacar el espectacular desarrollo que han tenido los fondos cotizados también denominados ETF por sus siglas en inglés que ya acumulan activos valorados en 4,68 billones de dólares los ETF son vehículos que replican a los índices con la peculiaridad de que no hay que esperar el cierre de la sesión para comprar o para vender las participaciones del fondo sino que se negocian en tiempo real como si se tratase de una acción cualquiera y vamos con el tercer actor en importancia en los mercados financieros y estos son los fondos soberanos estos vehículos de inversión han sido creados entre otros por algunos de los países más ricos en materias primas como el petróleo y por otra parte por países que tienen un gran superávit fiscal estos vehículos de inversión han sido bautizados en la jerga bursátil como fondos soberanos y han ganado un gran peso en el mercado durante los últimos años estos fondos tienen una política de inversión a largo plazo y destinan su dinero tanto a la inversión en deuda pública como en deuda privada así como también a invertir en activos de riesgo como la renta variable y también en activos inmobiliarios mirados con recelo hace algunos años en occidente por su opacidad y por su carácter estatal los sovereign wealth funds son ahora cortejados por empresarios y gobernantes por su abundante liquidez y por la estabilidad que proporcionan al accionariado y por la habitual lealtad hacia los gestores empresariales en la actualidad existen más de 91 fondos soberanos alrededor del mundo pertenecientes a 61 países con activos valorados en 8,1 billones de dólares la expansión de estos vehículos de inversión es considerable ya que desde el año 2010 se han lanzado 31 nuevos fondos y 18 países están analizando la posibilidad de crear uno en 2018 las operaciones realizadas por los fondos soberanos se concentraron sobre todo en Estados Unidos, China, Holanda, Australia y Francia y los sectores preferidos por estos inversionistas fueron tecnología, finanzas, sector inmobiliario, biotecnología y consumo los mayores fondos soberanos son encabezados por el noruego Norges con un patrimonio valorado en más de un billón de dólares China Investment Corporation con 940 mil millones de dólares Abu Dhabi Investment Authority con 828 mil millones y Kuwait Investment Authority con 595 mil millones por si su potencia económica no fuera suficiente estos actores del mercado están poniendo en práctica durante los últimos años una estrategia novedosa la co-inversión a través de la cual se asocian con otros fondos soberanos aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones consiguiendo de esta forma ser más conocidos y aceptados entre la comunidad financiera global y vamos con el cuarto actor del mercado y estos son los fondos de pensiones las viudas escocesas, los policías jubilados de Boston o las antiguas maestras de Texas tienen mucho que decir en el devenir de los mercados fondos de pensiones acumulaban activos bajo gestión que superaban los 16 billones de dólares al cierre del año 2017 como ocurre con los fondos de inversión los ahorros para la jubilación han sufrido un intenso proceso de concentración las 20 mayores gestoras tienen una cuota del mercado del 40% y el dominio de las firmas es estadounidense con el 44% del dinero de esta industria y esto es un dato apabullante otro rasgo característico de la industria de los fondos de pensiones es su mutación o su transformación un cambio de paradigma forzado por las políticas monetarias ultralaxas de los bancos centrales que han sacado a estos inversores conservadores por naturaleza de su zona de confort que con frecuencia es la renta fija para pescar en nuevos mercados con más riesgo como son las acciones, los bienes inmuebles los activos alternativos o incluso el capital de riesgo todo esto para compensar la caída global en los tipos de interés el 40% de los fondos de pensiones que hay en el mundo son de titularidad pública el 28% son vehículos soberanos el 18% son de empresas y el 14% son firmas privadas independientes el mayor inversor de esta categoría es el fondo de pensiones del gobierno de Japón que administra un patrimonio próximo a los 1,4 billones de dólares el otro gran protagonista de este mercado es el National Pension de Corea del Sur con 600 mil millones de dólares en Estados Unidos sobresale el caso del fondo que maneja los ahorros de los funcionarios de California denominado CalPERS con un volumen de activos de 376 mil millones de dólares y el quinto actor del mercado son los hedge funds los fondos de cobertura o especulativos o fondos alternativos tienen un origen periodístico la revista Fortune encargó en el año de 1949 al sociólogo Alfred W. Jones una investigación para intentar predecir el comportamiento del mercado como parte del estudio Jones combinó en un mismo fondo posiciones largas y cortas es decir, apostó al mismo tiempo por la subida en bolsa y por la bajada en bolsa cubriéndose así de la volatilidad nacía de esta forma un nuevo producto de inversión los hedge funds o fondos de inversión alternativa 7 décadas después de este experimento la industria de los fondos de alto riesgo se ha consolidado como uno de los actores más importantes pero al mismo tiempo con peor prensa del mercado los hedge funds administraban activos al 30 de junio del año 2019 por valor de 3,24 billones de dólares aunque el uso de apalancamiento y derivados multiplica su impacto real en el mercado es decir, estos 3 billones los podríamos llegar a multiplicar por 10, por 20, por 30 o por 40 la mayor gestora de un hedge fund en el mundo es Bridgewater Associates de la cual su fundador es Rey Dalio esta firma acumula un patrimonio administrado de 124 mil millones de dólares y está dirigida por supuesto por Dalio uno de los gestores más carismáticos del mundo Rey Dalio ha sido participante del foro económico de Davos fue uno de los primeros en prever el estallido del mercado de hipotecas basura en los Estados Unidos durante el año 2007-2008 y tiene una visión darwinista del mercado que en sus palabras se comporta de la siguiente manera la bolsa es un juego de suma cero para jugar más que la media tienes que coger el dinero de aquellos que se equivocan esto lo explicó Dalio en el diario The New Yorker el cual publicó un reportaje sobre él otros de los grandes de la industria de los hedge funds son Renance Technologies del cual hablamos en uno de nuestros grandes videos aquí en Invertir Aprendiendo también está Citadel, Brevan Howard y Mann Group y para finalizar el sexto gran actor de los mercados y nos estamos refiriendo a las grandes fortunas tenemos que decir que el número de ricos ha aumentado con fuerza tras la gran recesión del año 2008 y sus fortunas son cada vez más voluminosas el último informe del banco Credit Suisse señala que en el mundo existen más de 149 mil personas con un patrimonio en activos financieros superior a los 50 millones de dólares y el 47% de este exclusivo y selecto grupo tiene la nacionalidad estadounidense seguidos por los chinos con el 11% las grandes fortunas suelen tener sus propios banqueros privados o sus propias oficinas de inversión para sacarle el mejor partido posible a su patrimonio los 20 mayores family office del mundo que son estas oficinas que manejan el dinero de las familias según cifras recopiladas por Bloomberg suman un capital bajo gestión equivalente a 807 mil millones de dólares destacan también las divisiones para altos patrimonios del banco HSBC con 137 mil millones de dólares pertenecientes a 340 familias North End Trust con 112 mil millones de dólares de 3 mil 457 clientes y Bezener Truth con 77 mil 900 millones de 2 mil 200 ricos muy bien estos son los seis principales actores de los mercados esto es lo que se conoce como las manos fuertes sin embargo tengo que recalcar lo siguiente es imposible que ninguno de estos actores por sí solo sea capaz de mover a mediano y a largo plazo la tendencia de los precios sobre todo si estamos hablando de mercados amplios de mercados líquidos y de mercados desarrollados es imposible que un solo actor mueva al mercado en su conjunto a mediano o a largo plazo sí que lo puede hacer en el cortísimo plazo de allí provienen las oscilaciones las grandes volatilidades en el cortísimo plazo pero como siempre lo he dicho ninguno de nosotros como pequeño inversionista o como pequeño trader debe ponerse en la posición de víctima si nosotros aprendemos a realizar un buen análisis técnico y un buen análisis gráfico estaremos en la capacidad de describir y de leer de manera correcta qué es lo que está ocurriendo en los mercados sin tener que saber quién o quiénes están originando el movimiento o por qué razones tenemos que convertirnos en expertos en la lectura de los gráficos en este sentido no puedo dejar de invitarte a nuestro próximo seminario de inversiones el 10 de noviembre en Ciudad de México no te lo deberías perder sobre todo si crees que conmigo puedes aprender acerca de cómo funciona este negocio son solo 20 plazas y en este momento apenas quedan 3 plazas te invito a reservar la tuya ahora mismo como siempre si este video te aporta valor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte a él pero también debes hacer clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o con algún actor bursátil con alguna biografía bursátil que sea de tu interés por favor escríbelo abajo en los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este video te despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo hasta pronto y y Gracias por ver el video.